Mala Influencia tenemos La fama no la conocemos Pues de algo se empieza, venimos desde ceros Mala Influencia tenemos La fama no la conocemos Pues de algo se empieza, venimos desde ceros Y me notaron saliendo de la cuadra Ay de parranda, como si nada Vieron la banda Que prende el rolito pa' que salga Uy, yeah Prende el beat Yo salí de mi zona de confort Para grabar esta canción Con más razón Causa sensación Pues ya se perdió la rama No necesito fama Yo grabo cuando se me da la gana Estaba pa' todos los campas que quiero tanto Y que me vieron salir Oye, les quiero decir Que Mala Influencia tenemos La fama no la conocemos Pues de algo se empieza, venimos desde ceros Yeah, yeah Esto es fantástico Yeah, yeah Como dice La fama no la conocemos, no Yeah, yeah Mala Influencia tenemos La fama no la conocemos Pues de algo se empieza, venimos desde ceros Yo Vamos a empezar de nuevo Anónimo en el free Causando un gran estruendo Aunque todos me tiren Yo aún así me hago el ciego Porque después de todo me levanto como un treno Yo Yo no conozco la envidia Pero a pesar de todo yo sigo solo en mi vía Improvisando solo me gana la inspiración Para seguir escribiendo esto con un grande flow Si Esas malas amistades solo vienen y se van Y terminan traicionándote por un poco de pan Se roban tu confianza por esa avaricia que siempre los alcanza Mala Influencia tenemos La fama no la conocemos Pues de algo se empieza, venimos desde ceros Mala Influencia tenemos La fama no la conocemos Pues de algo se empieza, venimos desde ceros 000 . . . . . . . . Gracias por ver el video